Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 31 de agosto. Por el momento no tenemos amenaza de ningún sistema tropical. Las lluvias que se están presentando en el territorio nacional son lluvias normales de época lluviosa. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, resalta toda la región sur, especialmente suroccidente, donde se presentaron los mayores acumulados de lluvia y algunos lugares de la región norte. En cuanto al acumulado de lluvia del mes, resalta toda la región sur, la región oriental y la región caribe, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia, presentando un leve déficit en la parte norte-noroeste de Petén. Podemos observar esta gráfica de lluvia, donde en color azul están las barras de lo que debe llover normalmente en el mes de agosto y en color verde está la lluvia que registramos hasta el amanecer del día de hoy. Continuamos con influencia de baja presión, mantenemos condiciones inestables, tiempo cálido y húmedo durante el día, con lluvias especialmente en horas de la tarde y noche. Mantenemos entrada de humedad de ambos litorales, por lo que no descartamos que en horas de la tarde y noche puedan presentarse lluvias de regiones del sur al centro del país. Las lluvias pronosticadas para los próximos días resaltan lluvias importantes de regiones del sur al centro del país, por lo que tenemos que tener mucha precaución, ya que se continuarán presentando crecidas de ríos en la región sur, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y las jares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día.